El único acceso que tiene es el marco, no hay transitabilidad para llegar a esta comunidad. Se está notando por esa situación y el gobierno ha optado por hacer estos vuelos solidarios. ¿Esto a qué se debe? ¿Lo que están en comunicados, en transporte? Bueno, esto ha conseguido un deslizamiento de un cerro que ha bloqueado prácticamente y se está trabajando en el momento para poder esa vía despedida y así poder hacer el tránsito correcto o sea correspondiente por el lugar. ¿Cuánto va a deparar este trabajo? ¿Cuánto va a deparar? Nuestros primeros son los primeros vuelos. Hoy día hay dos vuelos aquí a Santa Cruz. Ya ha venido el primero de los segundos. Santa Cruz está retornando. Hay otro vuelo más. El segundo sale Azucre. Con eso terminaríamos la jornada. O sea, no se tiene programado todavía otro vuelo de esta naturaleza. Yo en el momento lo voy a hacer conocer. ¿Cuál es el reconocimiento del monto? Bueno, los que han llegado allá son 72 personas y de aquí han ido 38. Hay un segundo vuelo, como les digo, hoy día hay gente esperando en Monteagudo. Acá también están llegando ya las personas para poder beneficiarse con este vuelo. ¿El tema del pasaje? Bueno, el tema del pasaje son 80 bolivianos la ida y 80 el retorno. ¿Cuál es el tema del que ha hecho? Claro, el tema del pasaje son 80 ida y 80 el retorno. El tema del pasaje son 40 pescader. ¿Qué pasa? No, sí. Gracias por ver el video.